El senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, señor presidente. Compañeros senadores y senadoras, es para mí muy grato participar en esta tribuna porque considero que va a ser un día histórico para la clase obrera mexicana. ¿Cuántas luchas tuvieron que dar los trabajadores para tratar de buscar algo que se llama la democracia sindical? Los trabajadores siempre plantearon elegir a sus dirigentes democráticamente. Nosotros nos llenamos la boca de la democracia y esta vez, por primera vez, tenemos un Senado que ha sido producto de una apabullante y enorme participación ciudadana que confirma la voluntad de los ciudadanos por transformar nuestro país. Sin embargo, hay una agenda pendiente que hemos tenido siempre, la falta de democracia en los trabajadores. Yo me preguntaba, ¿podrán aceptar que gane un partido de oposición en nuestro país? Pero no quieren aceptar jamás que haya democracia en los sindicatos. ¿Pero por qué negarse a que haya democracia dentro de los sindicatos? Porque esto ha generado el que una minoría, y lo voy a decir depredadora, mantengan contratos de protección en donde los trabajadores no se dan cuenta que tienen un sindicato. Datos de investigaciones hechas en el campo del trabajo demuestran que el 80 por ciento de los contratos colectivos que se encuentran firmados por estas cúpulas no son del conocimiento de los mismos trabajadores. ¿Cuántas veces no íbamos a las empresas y les preguntábamos si tenían un sindicato, si tenían una revisión contractual? Y decían que no sabían. Y sin embargo, veíamos en los registros si sí estaban. ¿Cuántas veces no vimos en los registros de los contratos colectivos cómo no encontrábamos quiénes fueran sus dirigentes? Los trabajadores no saben quiénes son sus representantes. Y esto implica precisamente la democracia sindical. ¿Pero por qué se da la antidemocracia dentro de los sindicatos? Porque los trabajadores no tienen asambleas en donde libremente puedan dirigir a sus representantes. Los hacen, como decía hace un momento el compañero Napoleón, a mano alzada. ¿Y por qué no a mano alzada? Porque con ello inhibían la participación y la amenaza de aquellos trabajadores que querían cambiar esa situación. Entonces, en este sentido, por eso digo que el día de hoy es un hecho histórico, indiscutible, porque comienza precisamente la oportunidad de que los trabajadores mexicanos tengan auténticos representantes que defiendan sus intereses. Si hay democracia sindical, también va a haber mejores condiciones laborales. Si hay democracia sindical, también habrá mejores salarios para los trabajadores. Es por eso que es muy importante este convenio, que no puede ser aplazado y que me congratulo de que el día de hoy se va a aprobar, porque verdaderamente va a haber justicia laboral para los trabajadores. Muchas gracias compañeros, muy amables.